Ok señores, y ahora sí llegó el momento de entregar este tan anhelado premio que es un reconocimiento, diría yo, al arduo trabajo realizado por esta persona durante todo este año. He pedido yo de manera exclusiva entregar este premio al ganador. Una persona que se ha esmerado, que se ha esforzado sin duda alguna por traer día a día lo mejor de información y también reconfirmar ese compromiso de trabajo para el canal y para ustedes los televidentes que son los ganadores al final del camino. ¿Para quién cree usted que es merecido este premio? También se los voy a preguntar a mis compañeros, empezando por Reinaldo Vázquez. ¿Quién cree usted? Puede ser tú Santiago. Yo mismo, ok, yo mismo. Lasito. Yo creo que hemos hecho un equipo consolidado y el premio debe ser para todos. Ok, Dieter. Con Puerto Iguay, yo creo que hemos sido un gran equipo y realmente todos somos ganadores. Así es, como ganó Messi el Mundial, lo ganó con 10 compañeros atrás que le daban el balón, tapaban, director técnico, se lo debe ganar café para mí. Efectivamente, creo que es un premio que al final va a destacar el trabajo de una persona, pero una persona que trabaja dentro de un equipo y al final del camino el ganador es este proyecto, los Sakers de la Farándula, ok. Pero esta vez es el público quien decidió el ganador de este año 2022 al Hacker del Año. Lo vamos a hacer en cuenta regresiva. En 5, 4, 3, 2, 1. Gracias. El Hacker del Año es... ¡Bravo! ¡Bravo! No creer, señores. La bomba. Gracias. Chicos, yo realmente me he quedado con el ojo así. Y no solo con el ojo así. ¡Gorra pa'l baño! Pero como bien lo dijo Santiago, realmente este es un premio para todos. Porque los Hackers somos un equipo. Y el ser una familia es lo que nos hace estar donde estamos. Junto con la producción, como mi querido Café, y todos los Hackers que estamos acá. Y la gente tras cámara, incluido mi querida Vanesita. Hacemos lo que somos y somos lo que somos. Los Hackers, el programa número uno de Farándula. Rinaldo, yo pienso que esto es una cachetada con guante blanco a un reportero que en algún momento le dijo a usted que ya debería retirarse. Que hacía el ridículo afuera de un canal esperando a un talento. Lo que él no sabe es que ese trabajo en este momento está dando frutos. Y usted es una de las personas que tiene tantos años en la Farándula, pero que todos los días se reinventa. ¿Quién no dice vaya, vaya? ¿Quién no dice con el ojo así? ¿Quién no dice... ¡Ven y no creer! No creer, son muchas frases que han venido, o sea, se han venido consolidando en un programa digital y el día de hoy todo el país las repite. Así que felicidades por siempre. Gracias, gracias, le cito. Te digo una cosa, le cito. Realmente, la Farándula es mi vida. Yo he vivido de la Farándula desde hace casi 30 años y lo sigo haciendo con mucho gusto para ustedes, amas de casa. Pero recuerden que los Hackers somos un equipo, una familia, no una sola persona. Peter, palabras para tu padrino. Realmente es sentirse orgulloso de tener una persona, aparte con mucha trayectoria, es la pasión, las ganas que le mete a cada nota. Y nosotros cada día aprendemos de él y sobre todo también a las amas de casa que lo han apoyado y al público, pues, de gran reconocimiento. Que en vida siempre digo que es lo que siempre se debe hacer. Así que felicidades, Reinaldo. Incansable, intenso, presiona, ya vamos. Pone la cámara, ve por el micrófono. Qué energía que tienes. Reinaldo, es un honor para mí trabajar en este estudio también. Gracias. Ustedes, muchachos, en especial contigo. No ahora, no está dando frutos ahora. Tú has dado frutos toda la vida y te merecen más. Huele a gloria. Huele a los tuyana. Por supuesto, nos estamos despidiendo, por supuesto, dándoles un agradecimiento total por este año maravilloso. Y feliz año. En el 2023 se cumplan sus deseos. El día lunes, el primer programa del 2023 de los Hackers. Chao, y un abrazo. 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 Me siento demasiado feliz. Como pa' estar pensando.